¿Cuál es la idea de la invitación por parte del museo? De hecho, desde y con materiales y recursos del propio museo. Le hemos dado un título genérico a toda la exposición, que es el título que es el de una de las intervenciones, tanto en el catálogo como en la exposición, que es el de incurvar, porque me he dado cuenta que había algo en ese gesto de doblar, en ese gesto de generar como una concavidad, donde había un gesto casi fundamental que se vuelve simbólico con muy poco. Es simplemente el gesto de doblar, que es el gesto que estoy reproduciendo de las esculturas de Oteiza a las que aludo directamente en esta exposición, que son esas últimas esculturas, fundamentalmente la estela en homenaje a César Vallejo. La idea es que en ese gesto hay un componente simbólico, o se genera un componente simbólico, o al menos metafórico, que hace que pensemos en la escultura en general y en el trabajo de la escultura en general también, como una especie de producir sentido a través de esos recursos, en este caso literalmente gestuales, pero de una forma más genérica, vamos a decir, formales. La polisemia de la palabra crítica hace que asuste un poco, porque parece como que es un ejercicio crítico en el sentido de que hay como una impugnación, quizás. Pero es que literalmente sí hay un ejercicio crítico en el sentido de que hay un análisis crítico. Entonces entiendo que parte del trabajo del escultor ahora, en la dificultad de generar imaginarios nuevos, en la saturación, en la sobresaturación de imaginarios nuevos, probablemente tenga más que ver con proponer, plantear análisis críticos o una crítica de la representación en general a través de la materialidad y los procesos materiales, a través de las determinaciones formales que hacen que un mensaje tenga que tener un soporte y que ese soporte necesariamente esté determinado siempre por una realidad material. La figura de Oteiza para cualquiera que trabaje en el contexto del País Vasco es ineludible, es decir, que uno no puede escapar de la larguísima sombra de Oteiza. Pero hay una diferencia, creo que ya va siendo una diferencia generacional, que es la del hecho de que yo nunca conocí personalmente a Oteiza, a pesar de que por generación o por edad me hubiera tocado hacerlo. Y creo que eso ya es una diferencia con respecto a las aproximaciones más cercanas y más apegadas al personaje y a la persona de Oteiza. Creo que eso es lo que me permite, a partir de un cierto momento, darme cuenta de que el tipo de aproximación que yo tengo hacia el trabajo de Oteiza tiene que ver fundamentalmente con ejercer un tipo de distancia que me haga entender ese trabajo, pero también que me haga recontextualizarlo. La necesidad de contextualizar lo que significa, lo que ha significado Oteiza para la manera que tenemos de entender, no sobre el arte, sino muchas otras cuestiones relacionadas con la cultura, la política, etc. a colegas o a gente del arte o de la cultura que no participan en este contexto, que no conocían evidentemente a Oteiza ni siquiera el contexto en el que se desarrolló, me hace darme cuenta de que evidentemente eso es un tipo de distancia que genera otra visión.